Hasta el 27 de mayo se puede visitar en el Centro Documental José Luis Cano la exposición Algeciras según Contreras, una muestra fotográfica en memoria de José María Contreras Notario, que organiza la Asociación de Emprendedores del Patrimonio AEPA 2015 para rendir homenaje a quien fuera uno de sus fundadores. Una de sus aficiones era la fotografía y coleccionar imágenes antiguas de Algeciras, por lo que la muestra pone en valor la impronta que dejó Contreras en la ciudad, desde su faceta cultural, aunque también destaca la deportiva, ya que estuvo muy vinculado al club UDEA y al baloncesto algecireño. Entre las actividades culturales del fin de semana también destaca la instalación una semana más del Mercado del Arte de la mano de la Asociación Recrearte en la Plaza Juan de Lima. Con la colaboración de las delegaciones de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y la Fundación La Caixa han participado a artistas de distintas disciplinas con sus obras originales. El alcalde ha felicitado a los organizadores por crear este espacio donde se da cabida a artistas plásticos, se promociona la cultura y se revitaliza esta zona de la ciudad. Por último, también durante el fin de semana ha permanecido en el edificio municipal del antiguo Hospital Militar de la Calle Convento la exposición de bonsais organizada por la Asociación Amigos del Bonsai, el Chaparro y el Ayuntamiento de la Ciudad.